Hola, yo soy Sandy, bienvenidos y quiero contarles que desde siempre me ha encantado la decoración de interiores, renovar, restaurar muebles viejos, pintar, tapizar las paredes, redecorar, hacer DIYs o manualidades decorativas para decorar los espacios. No solo eso, también me gusta ver una casa limpia, ordenada, armoniosa, así que quiero ser inspiración para tu decoración y motivación para tu orden y limpieza. Además, no solo eso, te traigo tips, truquitos y muchos consejos para que ordenes, para que limpies. Tengo muchos videos que te pueden servir de motivación y de ayuda para tu hogar. Cada semana traigo videos nuevos a mi canal, así que asegúrate de visitarme, de suscribirte, hacerme un comentario, saludarme, así que muy pronto nos vemos por allá.